Música Música ¿Qué va bien a la oscila? Ni ne sane ya no y que que Ya vi meles y lo teman Que nos siga así La vida es una vida, la vida es una vida La vida es una vida, la vida es una vida La vida es una vida Si pias y aquí es una vida, me da un besito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!